¡Libres! Resplandece, pues ha venido tu luz Resplandece, pues ha venido tu luz Tu luz ha venido La gloria de Jehová ha nacido ¡Viva! La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre ti Resplandece, pues ha venido tu luz ¡Viva! Resplandece, pues ha venido tu luz Tu luz ha venido La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre ti